Hola, buenas tardes. Estas 500 armas blancas entre machetes, cuchillos, punzones, navajas, destornilladores y bisturí fueron decomisadas por la Policía Metropolitana ayer, antes, durante y después del clásico entre Nacional y Medellín. Armas como estas son utilizadas por los hinchas para enfrentarse antes de los partidos en los alrededores del Estadio Atanasio Girardot y después de que culmina el cotejo entre equipos antioqueños con un saldo de 315 personas retenidas por la Policía Metropolitana. La investigación de la policía dice que el hombre muerto anoche en medio de los disturbios posteriores del Partido Nacional de Medellín nada tenía que ver con los hechos. Entre ellos hay una menor de edad que no tiene nada que ver con el encuentro, es un delincuente con una camiseta del Nacional que intenta hurtar el bolso, le propina tres heridas en el cuerpo, hay una acción de una persona vecina o que la acompaña, no sabemos realmente en estos momentos, utiliza un arma de juego que lo impacta a la altura de la oreja o el oído derecho. Según la información de la policía, los enfrentamientos fueron pactados entre hinchas rojos y verdes desde el viernes. Para la disputa en las afueras del estadio se armaron con todo tipo de elementos que son escondidos en jardineras, basureras, postes, ropa y trapos. Con respecto a los enfrentamientos entre hinchas que se encontraron en varios barrios de aquí del sector de Laureles, que hubo necesidad de trasladar a nueve de ellos a centros asistenciales, todos heridos con arma blanca. Durante los disturbios nueve personas resultaron lesionadas y 315 personas retenidas. Asegura General Vázquez que los enfrentamientos entre hinchas del equipo atlético nacional y deportivo independiente de Medellín fueron pactados desde el viernes y sábado a través de las redes sociales. Con esta información me despido desde la Policía Metropolitana del Valle de Aburrat. Soy Giovanni Marolanda para Noticias Telemedellín. Aquí te ves.